¡Ey, qué pas! Soy Yey, ¡bienvenidos! ¡Ay, chicos! ¡Ay, chicos! Si me veis con esta cara, no hay maquillaje para parecer Michael Morbius, es que estoy sobao. Pero bueno, ayer fui al cine a ver Morbius y hoy tenía que traeros mi opinión al respecto. Y es que he de deciros que soy un hombre feliz. Hoy estoy contento. Estoy contento, chicos. Antes de nada, quien no haya visto la película, que no mire el vídeo ahora porque voy a ir con spoilers a full. Voy a ir a fondo. Ni reviews sin spoilers ni nada. Voy a comentar los puntos de la película uno a uno o lo que se me venga a mí a la cabeza. No tengo un orden en mi cabeza, así que quien no la haya visto y no quiera comerse tremendo spoiler, nos vemos en el futuro cuando ya la hayas visto. Chao. Pero como os estaba diciendo, estoy contento porque después de la oleada de críticas negativas, de ponerla a parir, de compararla con basura, de hablar de que otras películas que para mí sí que son basura están por encima de ella. Yo he salido del cine satisfecho, satisfecho. Me ha entretenido. Como os he dicho, no voy a poder organizar mis ideas. Las voy a ir lanzando. Habrá algunas buenas, algunas malas y ya veremos qué tal queda esto. Bueno, un poco como el orden de Morbius, ¿vale? Que todo el mundo lo ha criticado. Y sí que estoy de acuerdo un poco en que la edición, el orden de cómo está montada la peli es un poco caótico, pero sin más. Y es que lo primero positivo que voy a decir es Jared Leto. Yo creo que Jared Leto es un actor de estos que o lo amas o lo odias. Y que obviamente tenía una gran piedra sobre sus hombros después de lo que vimos de él como Joker en Suicide Squad. Está claro que había una cierta tensión o presión para ver que este tío lo hiciera bien. Y a mí, personalmente, me ha gustado mucho. Me ha parecido totalmente correcto y totalmente creíble este Michael Morbius. La verdad, como actuación, me ha parecido bien. Ni se ha pasado de la raya y, de hecho, los momentos trágicos, oscuros y demás, creo que los ha logrado bastante bien. A mí la actuación de Leto me ha gustado mucho y tengo ganas de verle cara al futuro. Pero es que, sin más. Y cuando digo que he salido satisfecho del cine, hay que ver un poco el prisma con el que ves la película. ¿Por qué? Creo que a raíz de los trailers que nos enseñaron, en el que todo el mundo flipaba, y qué pinta tiene esto, y yo pensaba que esto iba a ser peor. Sinceramente, creo que han cumplido con lo que nos habían enseñado. No creo que hubieran prometido algo muy diferente a lo que hemos visto. Es decir, son 90 minutos de película. No sé realmente qué esperaba la gente. Está claro que si nos ponemos, desde un punto de vista más técnico y de nociones cinematográficas, yo no las tengo. Ni he estudiado cine, ni soy crítico, ni nada. Yo veo películas, he visto muchas películas en mi vida, y al final os voy a dar mi opinión personal, que yo comparto y entiendo que haya gente que le ha parecido una basura. Pero yo quiero dar mi unpopular opinion, porque me siento raro, porque yo me siento totalmente contrario a muchas cosas de las que dicen. Pero, repito, en el ámbito cinematográfico técnico como tal, sí que estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en que el montaje es de locos. Estoy de acuerdo en que el guión es de locos. Está claro que no nos explican muy bien las motivaciones de Morbius por hacer todo lo que hace, por el tema del murciélago, lo dejan caer como no, porque el murciélago tiene anticoagulantes y me lo meto en la sangre. Tampoco explican muy bien la enfermedad, solo dicen que hay que cambiar el aceite tres veces al día. No sé, está claro que hay agujeros en el guión que no nos lo cuentan y hacen que el guión esté mal estructurado o que la narrativa sea un poco chunga. No voy a mentir. A mí, lo que menos me ha gustado, que hay mucha gente que coincide conmigo, es no en el villano, porque Milo como villano, estéticamente hablando, me ha gustado mucho. De hecho, me ha gustado el hecho de que el villano de Morbius sea otro vampiro. No lo habían enseñado en los trailers, que yo sepa, y eso para mí ha sido una sorpresita. Y me ha gustado, estéticamente hablando. Pero sí que es cierto que lo que menos me ha gustado son las motivaciones de Milo para convertirse en un villano. Vale, que sí, supuestamente son dos mejores amigos. Y que Morbius se raye porque el otro se haya pinchado la movida esta de los vampiros cuando Morbius ya le había avisado de que era una maldición, vas a tener que estar chupando sangre. Vale, sois mejores amigos, te puedes rayar, te puedes pelear, pero allá tú. Por un lado, Morbius tendría que decirle, eh, allá tú, somos colegas, pero yo ya te he dicho que esto era una movida. Haya tú. Y por otro lado, el Milo, ¿qué va a hacer? O sea, ¿por qué quieres matar a Morbius? Vale, Morbius te ha dicho que a él no le mola el palo de matar a Peña. Tú ya te la has inyectado, pues es lo que hay. Que dais para ver el fútbol, os tomáis unas cañas y en privado que uno se tome la sangre azul y que otro se tome la sangre real o que haga lo que le salga de los huevos. No hay una motivación real para convertirlo en un super antagonista al nivel de que Morbius decida matarle. Eso es imposible negarlo. Y luego he visto muchas críticas a la acción, al combate y demás. Y es que, de cuatro peleas que hay en la película, tres de ellas ya habían salido en los trailers y la peña estaba como, Dios, cómo mola, qué efectos. Y la única batalla o pelea así más importante que no había salido era la final prácticamente y un poco la del metro, que la del metro, la escena cayendo por las escaleras, a mí me ha encantado. No sé a vosotros, pero a mí me ha gustado mucho. Y sí que es cierto que la batalla final, cayendo por el agujero ese hasta las alcantarillas de la ciudad y demás, pues sí que lo había bastante mal, porque son todos zooms muy extraños, todo mucho movimiento, mucho... Al final no te enteras de nada de la pelea. Básicamente como el final de Venom 1, que la pelea no te enteras de nada. Oscuro y en movimiento y batiburrillo de imágenes. Ahí estoy de acuerdo. Pero más allá de esto que acabo de decir, de que el guión sea chuchurrío, la motivación del villano sea chuchurría y que algunas escenas de batalla sean chuchurrías, decidme qué más esperabais de la peli en 90 minutos. A mí, de hecho, me ha gustado que la escena de los murciélagos con la mano así que habíamos visto al principio de la película y que el flashback donde se ve que Morbius es un chaval que está en un centro, en un hospital, ahí en Grecia, no sé qué... A mí me ha gustado que eso sea rápido. Estamos hablando de... ¿cuánto? ¿15 minutos? Es que la gente se ha ofendido en ese aspecto como si hubieran querido que hubiera un flashback de 40. Sinceramente, no entiendo qué esperaba la peña de Morbius. Yo entiendo que venimos de ver The Batman de 3 horas, que venimos de ver No Way Home de 3 horas, que han salido películas este año muy largas y bastante bien hechas, yo qué sé, Dune, 3 horas, luego, yo qué sé, Eternals, te puede molar más o menos, pero 3 horas, Progresión, no sé qué... Sinceramente, para una hora y media me ha parecido correcta, porque yo cuando voy a ver estas pelis, que ahí es lo que iba, si vas a ver la peli, para analizarla técnicamente, te vas a pegar un tiro, porque sí que es cierto que no es buena en ese aspecto, pero si vas a la peli, a básicamente, que es a lo que iba yo, a conocer al personaje, a ver cómo se transforma, y a que me lo dejen ahí, para que en el futuro salga, para mí perfecto, oye, para mí, perfecto. No me des una hora más larga, de 90 minutos, me presenta al personaje rápidamente, y ya lo tenemos ahí, ya está hecho, es como si hubiéramos un capítulo y medio de una serie, y ya tenemos a Morbius en el universo, para utilizarlo cuando queramos. Y yo ya iba avisado, y yo ya iba con una, digamos, un pensamiento sobre las pelis de Sony, de Marvel, porque todas las pelis de Sony y de Marvel, para mí siempre han estado un escalón por debajo de las pelis directamente de Marvel Studios. Tanto Spider-Man como Venom y demás. Bueno, y aquí me vais a matar. Para mí, Morbius, es mejor que Venom 2, fácil, y que Venom 1, ¡ah! ¡Ah, ah, ah! Porque a mí una de las cosas que más me sacan de estas películas, en las que los protagonistas, o villanos, o actores, o lo que sea, son tan oscuros, es el humor estúpido. Y para mí, Venom 1 y Venom 2, son dos pelis de comedia donde hay un simbionte. Y a mí, lo que me ha gustado de Morbius, es que, ojo lo que voy a decir, ¿eh? Creo que es la peli de Marvel, tanto Marvel Studios como Marvel Consol y lo que sea, con menos tonterías, con menos bromitas y menos chorradas. Porque sí, al tío que le roba el laboratorio de falsificación de billetes, que eso es otra movida del guión, que tú, de un laboratorio callejero de mierda, ¿para qué mentir?, de falsificación de billetes, lo puedas convertir en un laboratorio donde fabricas sangre artificial, por muy superotado que seas, es una... Pero es lo que os digo, no hay muchas gracias. El soy Venom y poco más. Y eso hace que a mí, la peli, me fluya. La verdad es que me ha fluido. Yo, la primera hora de peli, todo lo que es la progresión, investigación y cómo él se enchufa ahí la medicina esta extraña, me ha gustado bastante. Y coincido con mucha gente en que en la parte un poco más chuchurría o que más cansina es desde que Milo se convierte en villano hasta el final. Porque ahí al final meten situaciones chorradas de no, que sí, que tú quieres a este, quieres al otro, me peleo, ah, y que al final se maten, pa' na'. Pero bien es cierto que a la doctora esta Martín, pues bueno, ya la veremos en el futuro probablemente. Yo pensé que iba a morir, pero esos ojos rojos al final dejan bastante claro que no. Y también he de decir que a mí me ha gustado bastante lo que es el CGI de Morbius como tal, del vampiro como tal. Me ha gustado mucho tanto el de Morbius como el de Milo. Y las escenas de transformación y sobre todo del principio me han gustado mucho. Vale, que la escena del barco ya la habíamos visto porque ya la habían filtrado. pero tiene ese tono de terror que me ha gustado. La verdad es que y el momento en el que él se empieza a dar cuenta de que la sangre solo le dura 6 horas y que se encierra dentro de la celda esa extraña y aparece Milo y le escribe con sangre en la pared que necesita sangre. Todo eso a mí me gustó. Y es que lo que digo, no sé realmente qué esperaba la peña de una peli de Morbius, que es un personaje random que de hecho yo conocía por la serie animada de los 90 ni por cómics ni nada y ya os digo, a mí en la serie de los 90 me gustaba bastante así que ya os digo, no tengo mucho más que decir al respecto. Me estaré dejando mil cosas, me estaré yendo por las ramas pero es lo que quiero decir, creo que es correcta, creo que alargarla más hubiera sido un petardazo y estoy de acuerdo en que el guión es bastante malo pero como presentación de personaje y dejarlo ahí me ha parecido pues correcta, a mí me entretuvo y es lo que os digo, estoy contento y tengo suerte de haber sido de esos que he salido del cine satisfecho, entendedme lo que quiero decir. Y ahora ya para acabar simplemente decir un pequeño comentario de las escenas post créditos. Para empezar me ha llamado la atención que sea el buitre el que aparece en el universo de Venom y compañía, todo el mundo siempre pensaba que era un poco al revés pero bueno, ahora que le tenemos en ese universo ya sabemos que probablemente el buitre pues nada, va a ser utilizado por Sony, etcétera, etcétera, me parece bien, hasta ahí bien y los dos factores un poco así pegote que no he entendido es por un lado si has aparecido de la nada en una celda de otro universo de la nada sin tu pasta, sin nada de lo que tienes en el otro universo no sé cómo puede tener el traje del buitre ya tan chetao a los cinco minutos, también es cierto que no sabemos si ha pasado equis tiempo en ese universo y por otro lado me alegra mucho me pone la piel de gallina y me mola el rollo de que se vayan a venir los seis siniestros algo que en cierto modo ya sabíamos pero me he quedado sin entender cuál es la motivación de Michael Morbius para aceptar la invitación del buitre en formar un grupito para luchar contra Spiderman ya veremos cómo se desarrolla esa idea pero más allá de eso no tengo nada más que decir imagino que no te habrá molado Morbius si no es por el guión y por la motivación de Milo ponme en los comentarios por qué consideras que es tan mala y si no te ha parecido tan mala también podrías dejar en comentarios qué es lo que te ha parecido mejor de Morbius por ejemplo que de yo qué sé que de Venom 2 así que nada chicos ahora que ya sabéis lo que pienso y tú con yo también ¡Suscríbete al canal!